Soy un hombre soltero, no tengo compromiso Para irme pa' la calle, a nadie pido permiso Tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal Puedo querer a muchas y a todas por igual Eso no es vida, no, 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 eso no es vida Si eso no es vida, entonces ¿qué es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Me meten cantaleta, eso no va conmigo Yo no pienso casarme, pues mire a mis amigos Con cara de aburridos, sin plata en sus bolsillos No salen nunca solos, no los dejan salir A las ocho de la noche, los mandan a dormir Eso no es vida, no, 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 eso no es vida No es vida buena, ¿cuál es la vida buena? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Me meten cantaleta, eso no va conmigo Eso no es vida, no, 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 eso no es vida No es vida buena, ¿cuál es la vida buena? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta, yo lo pienso hacer Me gustan los caballos, las mujeres bonitas Salir de paseo con mis amiguitas Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Me meten cantaleta, eso no va conmigo Por eso no me caso, yo así vivo tranquilo Me meten cantaleta, eso no va conmigo Solo no me caso, yo así vivo tranquilo No me caso, yo así vivo tranquilo No me caso, yo así vivo tranquilo Gracias.